Roma se prepara para una de las canonizaciones más esperadas, la de Juan XXIII y Juan Pablo II. Se espera que vengan cientos de miles de peregrinos, tantos, que es difícil hacer previsiones. Pensad que si llenáis toda la plaza de San Pedro y llegamos hasta el Tíber, calculamos que hay 200.000 personas o 250.000, si se aprietan. La ceremonia será el domingo 27 de abril a las 10 de la mañana. Ahora, Francisco presidirá la misa, aunque quizás no sea el único Papa presente. Está claro que hay una cierta expectación después de verlo en el consistorio y después de que el Papa Francisco haya dicho en una entrevista que su predecesor es una institución y que es normal que participe en la vida de la Iglesia. Seguramente habrá sido invitado, pero todavía falta un mes. Habrá que ver si él desea estar presente. En la canonización estarán presentes las dos personas cuya curación se atribuye a Juan Pablo II Floribeth Mora, de Costa Rica, y la religiosa francesa Marie-Simon Pierre. La entrada en la plaza es libre y en la tarde del 27 de abril, la Basílica de San Pedro estará abierta para que los peregrinos puedan rezar ante las tumbas de los dos papás santos. El único cambio será que en donde está escrito Beato Juan Pablo II se escribirá santo. La lápida de Beato será sustituida oportunamente por la de San Juan Pablo II ante la inminente celebración. El sábado 26 de abril, a partir de las 9 de la noche, 11 iglesias de Roma permanecerán abiertas para que los peregrinos puedan rezar y confesarse. Se meditarán los textos de los dos papás en diversos idiomas para dar a conocer su vida y mensaje. La Iglesia, como sabemos bien, no produce santos, sino que reconoce que dos grandes, dos gigantes de la historia como Juan Pablo II y Juan XXIII han vivido santamente. Por tanto, es bueno comprender por qué. El Vaticano ha presentado la web oficial de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dospapasantos.org. Además, ha lanzado cuentas en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Para Móviles está preparando una aplicación llamada Santo Súbito, con material para seguir las ceremonias litúrgicas y las noticias sobre la canonización. La última ceremonia especial será el lunes 28 de abril a las 10 de la mañana, también en la Plaza de San Pedro. Se trata de una misa de acción de gracias presidida por el cardenal Angelo Comastri, vicario del Papa, para la ciudad del Vaticano. ¡Gracias!